El Remo está entre las disciplinas deportivas más costosas y mantener su práctica en tiempos difíciles con embarcaciones que superan las cuatro décadas de explotación y prácticamente son objetos museables requiere de un arduo trabajo de mantenimiento y cuidado de botes e incluso con remiendos antes de cada competencia. Sin embargo, por encima de todas esas limitaciones, la voluntad y entrega de atletas y entrenadores se imponen y se compiten y logran resultados sobresalientes, tema al que nos acerca la gloria deportiva de esta disciplina Ismael Caponel, quien comenta al respecto. Las provincias tradicionales de Puerto de Remo han tenido una caída, pero bueno, como en el congresillo hemos tratado alguna cosa de técnica por profesores del equipo nacional, se empieza a hacer un trabajo unificado generalmente para toda la provincia de los aspectos técnicos fundamentales que se chequearon aquí en la competencia y espero que esto tenga fruto para que las provincias tengan un bagaje y una actualización de la técnica en nuestro deporte. Hay que echar para adelante, hay que tener iniciativa provincial, local y es lo que tenemos y ahí vamos a enfrentar todo lo que venga. Las provincias que siempre han estado ahí en la avanzada no deberían dejar que se caiga, no deberían dejar que esa historia muera porque realmente este deporte es un deporte hermoso y no debería existir ese desamparo, por decirlo de alguna manera, de alguna instancia. Este deporte, como muchos otros deportes en el país, necesitan que se apoyen, que se avance con ellos, que sabemos que tenemos dificultades en el país en muchos sentidos, pero creo que hay detalles que no prescinden de solamente las dificultades esas que existen, hay detalles que se pueden resolver con simples cosas. Se ven bastante aceptables para el futuro del equipo nacional, representen a Cuba, representen su provincia, teniendo en cuenta los distintos problemas que tiene económicamente el país y la provincia para tener mejores embarcaciones, pero seguimos peleando, como nos enseñó nuestro comandante, la guerra no se ha perdido, seguimos peleando. Aún con todos estos imponderables, los remeros cubanos mantienen su liderazgo en los eventos multideportivos del área en que compiten y con el sueño de preservar ese instintivo, lo cual constituye un reto y compromiso para las nuevas generaciones de remeros que en 2023 compitieron en la Perla del Sur. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.